Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video les voy a explicar algunas de las causas por las que el motor presenta RPM inestables, revoluciones inestables. Hay varias razones, no hay una sola causa. Puede ser por ejemplo que la válvula IAC esté sucia, se encuentre bloqueada, se encuentre dañada, se encuentre con falta de lubricación. Entonces en ese caso habrá que inspeccionar la válvula C. Otro de los componentes que pueden fallar y que pueden producir inestabilidad de las RPM, ya sea en ralentí o en marcha, es el sensor TPS. Y un tercer elemento que voy a tratar en este video es el referente a la falla de los cables de bujías. Los cables de bujías por varias razones pueden llegar a producir inestabilidad en las RPM. Y las RPM pueden subir, pueden bajar, ya sea que el motor esté en ralentí, cuando estamos por ejemplo en un semáforo. O cuando estamos en marcha que tenemos una subida o bajada brusca de las revoluciones más allá de lo que podamos acelerar. En el primer caso por ejemplo de la válvula IAC quiero mostrarles, sí, aquí, en nuestro canal de YouTube tenemos una serie de videos relacionados con la válvula IAC. Y pues evidentemente debemos inspeccionar el conector, debemos realizar la limpieza de la IAC y también la calibración. Entonces en ese aspecto la válvula IAC está cubierta. Otro de los sensores que les comentaba que puede tener un daño o influencia en las RPM es el sensor TPS. El sensor de posición de aceleración. Igualmente hay que revisar su conector, revisarlo en su funcionamiento. También en el canal van a encontrar un video relacionado con cómo probar este sensor. Y un tercer elemento que quiero tratar en este video son los cables de bujías que pueden tener varios inconvenientes. Uno de los inconvenientes que puede presentarse es que los cables estén sueltos, sí, y evidentemente con el movimiento, con la vibración propia del motor, en momentos habrá que se conectan y en otros momentos pues dejarán de funcionar. Entonces eso es lo que produce las subidas y bajadas de las revoluciones. Un problema que en la segunda parte del video va a aparecer y quiero que vean el video por completo es que existe fuga, puede existir fuga, ya sea en el recorrido del cable, cuando queda cerca del bloc del motor o en los capuchones, como va a ser el caso y lo van a ver ustedes más adelante en la segunda parte del video. Cuando hay fuga de alta tensión en los cables de bujía simplemente no llega esa energía a la bujía y falla el cilindro correspondiente. En todo caso les pido que por favor sigan viendo el video. La segunda parte del video va a ser hecho durante la noche para poder apreciar claramente la fuga de alta tensión. Sigan viendo el video. Gracias. Bien amigos, esta parte del video la he decidido grabar de noche para poder mostrarles el contraste de la luz que tenemos en la fuga. Tenemos fuga de alta tensión en los cables de bujía como les había mencionado al inicio del video. Cuando los cables de bujía tienen fuga de alta tensión simplemente sucede que no llega la energía, no llega el alto voltaje a las bujías y entonces los cilindros tienden a apagarse y no realizan su trabajo correspondiente. Y de esta manera entonces el motor presenta vibraciones, tiende a bajar mucho de revoluciones y da la sensación de como que se fuera a apagar. Voy a mostrarles de noche efectivamente por qué. Porque de día a veces es muy difícil detectar dónde está fugándose la alta tensión y lo mejor es hacerlo de noche. En este caso este motor tiene ese inconveniente que se prende y en el momento en que fuga la alta tensión el motor empieza a mostrar las RPM de forma inestable. Vamos a prenderlo. Por favor prende el motor. La fuga de alta tensión se produce en este caso en la bujía número 1. Se ve un punto blanco, no hay que tocarlo, ahí se ve un punto blanco y por ese punto blanco se fuga la alta tensión. En el momento en que el cable se calienta, lo suficiente como para permitir fuga de alta tensión, el motor entra en... Ahí está, muy claro. Voy a apagar la luz para ver el contraste. Muy claro, ¿no? Tenemos una fuga de alta tensión. Acelerado, por favor. Al acelerar el motor un poco se pierden los chistazos, pero la fuga de alta tensión permanece. En este caso, en este caso la única opción es cambiar el cable de la bujía. Y lo más recomendable es aprovechar y revisar el resto de cables. Ya, no más a elevación. Y no hay manera de repararlo. Se pudiera poner algún tipo de aislante, pero vamos a tener ese inconveniente que se va a jugar fácilmente. Entonces lo mejor es asegurarnos cambiando el cable, en este caso de todas las bujías. Y por un juego de cables nuevo realmente no es muy caro. Y de esta manera nos evitamos estos problemas de inestabilidad de revoluciones en el motor. Bien amigos, espero que este video les sea de utilidad. Recuerden que hay muchas causas por las que el motor puede presentar inestabilidad de revoluciones. Y en este caso les he demostrado específicamente cómo el motor pierde revoluciones cuando hay fuga de alta tensión en uno de los capuchones de una de las bujías. Entonces ya saben qué hacer en este caso. Y si el video les gustó, por favor, dejen un like, un me gusta. También pueden seguir viendo los otros videos que se encuentran en el canal. Son muy interesantes. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.